Vale, vamos a intentar conseguir la quest del hada, un hada pequeñita que vuela alrededor de nosotros y nos da unos bufitos pero somos nivel como veis 58, no nos la ha dado la quest, osea vamos a la zona de los orfitos, nos lleva ahora mismo las alas encima normalmente te dan a lo largo del juego una serie de alitas de hada que cuando consigues 10 puedes traerla aquí exactamente, a ver, a este nodo, el templo de Camagor aquí hay un arbolito, una serie de delfilos y tal, el caso que al lado de una especie de chica que está sentada en un trono sale un hada, pero si no tienes la quest que vamos a ir a hacer ahora, no te da la siguiente quest que la de esa hada aunque vayáis no vais a ver el hada cuál es la quest previa, le damos al fantasma y el fantasma nos basta una serie de misiones hasta que llegamos a esta, jefe la bruja de los horrores esta misión nos va a llevar a convocar, aquí la tenemos a la boss maléfica Marie tenemos que matarla, completar la quest y a partir de aquí se cuenta que nos tienen que dar la siguiente quest, que es la quest de la hadita pequeña, vale así que aquí estamos, estamos en la zona del santuario del maleficio voy a dejar el caballo aquí, si no me lo van a matar aquí está la bruja esa de las quest del cofrecito y vamos a seguir, voy a seguir esto y ya abriremos el vídeo cuando lleguemos allí vale hemos seguido la quest del fantasma hasta que nos ha salido el mensaje de Calpion, ha sido completamente despejada o sea, básicamente he hecho todas las quest del fantasma del mapa de Calpion le damos a misiones quest normales y aquí la tenemos Treyas, la reina de las hadas así que ya tenemos la primera quest va a tener, nos van a dar otras, he estado cogiendo unas cuantas quest por ahí y como veis, la quest ha salido en normales, vale bueno, dan otras, pero no se yo dirá lo que es vamos a coger en plan de, pues bueno, vamos a terminar cogerlas todas y la que se rellene, pues pero bueno, la que nos interesa es esta a ver donde nos manda imagino que estarán en la etcétera, vamos a ver aquí está le damos a navegar y ahora nos vemos allí vale, estamos en el templo de Camarbor Camarbor y como veis, ya vemos al hada si no, por más que vengamos, no lo vemos hablamos con ella y completamos la quest si tenemos las 10 alas, que las tenemos sobradas, tenemos 14 pues nada, le decimos que intercambiar a una hadita nos da la bendición de las hadas, no sé lo que será, vamos a ver te intercambia más, por lo visto te da la misión, que nos habla de algo de una miel, un taro de miel este es el taro de miel habla que la necesitas para rescatar las hadas, no sé, la aceptamos vale, ya tenemos la miel básicamente la he cobrado en el market y la he traído para acá volvemos a hablar con ella ah, necesita dos, bueno, pues ahora venimos vale, ya tenemos las dos miel de cocinar nos da otra misión, el tarro con miel dulce y nos manda una grieta seguramente a enfrentarnos a alguna cosa a ver a ver, está aquí ahí, quito, pero nos dice, viaja al este y encuentra el templo de Camagor estamos aquí a ver, aquí nos falla algo ah, vale, estamos aquí ponen el tarro de miel especial, la grieta inestable aquí nos ha dado el tarrito y dónde está la grieta qué grieta, dónde está por qué me señala esto dónde está la grieta ¿dónde está la grieta? sí, aquí está al lado del árbol ay Dios a ver qué nos va a pasar ahora colocamos el tarro esto ¿qué ha pasado? espérate ¿dónde vas? loca aquí volvemos a hablar con el adicta nos da esto experiencia de combate conocimiento de hidromial dulce qué rico no sé, pero suena genial vale, nos da la misión de las alas esparcidas ¿eh? sí, alas esparcidas de Layla nos dice que localicemos las alas y traérselas a esta mujer entrega una ala, ya tenemos una ala de inventario se la entregamos entrega una ala, ya tenemos una ala de inventario, se la entregamos no puedo pedir más, vamos a ver un misterioso acompañante un misterioso acompañante a otra vez más otra vez más esto no sé lo que es, pero nos da la vez a ver alas apagadas que contiene el espíritu de Layla vale, dice que nos va a dar este objeto y hay que infundirle energía no tengo ni idea de lo que va, pero vamos allá vale, vamos a ver es el conocimiento del hidromial dulce eso no es una bebida, ¿no? es la misión esta a ver, date queda prepara la invocación del hada con el poder del Camarbor no tenemos scroll ¿cómo lo vamos a hacer? bendicidas alas espérate objetivo de misión, retorno del Camarbor prepara la invocación del hada con el poder del Camarbor qué bonito suena todo, pero no me entero de nada Teya, el reino de las alas está dado las gracias por recoger dice que puedes usar las alas de hada para trabajar amistad con una de ellas espérate a mover esto vale, no lo tengo muy claro pero por aquí parece que hay que hablar con el ala por otra vez dice, es el lugar perfecto para invocar el hada tú verás, esta me va a pegar de hostias que me voy a dejar hasta el carnet temblando vale, vale, no ha pasado nada eso está bien, eso está bien, que no nos peguen demasiado ¿dónde está la quest? ¿dónde está mi quest? ¿pero por qué se ha ido mi quest? no está mi quest, ¿dónde está? aquí, vale tenemos el objeto unas alas, las tocamos, ¿qué pasa? uy, ¿qué es esto? ah, vale, ya entiendo esto es un objeto que se abre como los cofres y sale aleatoriamente algo de ahí ¿qué es esto? serena, fría, remilgada, meticulosa, remilgada ¿qué es esto? alas, centelleantes, tenues esto debe ser como una especie de mascota vamos a ver la abrimos, eh, mira un montón de aditas ah, por dios que sea bonita una roja remilgada, no fastidies qué bien, pues nos vamos a ir a de muerte vamos no, hasta la trastada a la cabeza por pura casualidad a ver alas, tenues encima más de la menos brillante si es que cómo no iba a ser así obviamente tenía que ser así a ver transacción, descripción contiene el espíritu de remilgado de Laila qué ilusión la reina de las asas le ha devuelto la vida sí, pero me la ha devuelto remilgada vamos a ver tiene un brillo tenor así encima está apagada no fastidies no me habilidades de nada pueden aprender le envías a la pedo ¿qué hago con esto? dice cómo usar clic derecho junto al retoño vale nos ponemos pegado al árbol nos vamos bien para que nos traiga suerte a ver ya estamos ahí y usarla clic derecho al retorno esto vale y esa pero si ya que vuela por ahí la laía loca esta que me ha tocado a mí me quedo atrapada a ver y esta que es ponle un nombre actuada y esta está en la pestaña de mascota o qué tenue era tenue y remilgada pues nadie va a poner la remilgada vamos a poner ahí no me deja yo vamos a poner una TR para saber qué es esa no sé no lo sé qué hacer lo pondrá lo de tener una remilgada en alguna parte después vamos a ver que no me la ponemos vale que bonita arruguita ojos azules hadas amarillas se parece bastante a la otra lo que pasa con el pelo más morenito y esto que saber las alas las alas con alas tenues o sea la mía que es la más triste penosa patética del mundo solo puede aprender dos habilidades o sea todo el mundo tendrá alas con 14 habilidades y la mía dos si esto como lo del burro si es que lo del burro me persigue dice puede llegar hasta nivel 10 que es cuando aprende la segunda habilidad o sea qué ilusión o sea sin comentario me da suerte uno y todavía no sabe que se va a dedicar la habilidad habilidades posibles respiración bajo el agua 5 segundos solo después te ahogas paso ligero reduce la pilonización por carga o sea si va super cargado va un poquito más rápido te resucita si te mueres o sea no te mueras los mejores del mundo usa automáticamente el agua cuando te entran los debuffos del desierto si si te los coge automáticamente eso está bien pero claro te lo tienes que meter aquí si no aquí no nos va de para nada tiene que entrar ahí esto tiene que salir ahí entonces no tenemos que preocuparnos hoy el debuffo no no lo toma solo bueno más bien nos lo mete en la boca esta va a ver lucero el hada emitirá luz para iluminar los alrededores eso está bien la mayoría de los sitios ya es muy oscuro no se ve nada utiliza una poción de salud recurso cuando cuando caen por debajo del límite establecido pues esta del té estaría graciosa y la de resucitar yo quiero la de resucitar di que sí me tocará la más inútil tú verás pues nada y la damos a invocar borrar memoria desarrollar esto desarrollar que es las alas se desarrollan consumiendo un tipo específico de metal o hidromiel vale eso que no receta que no han dado antes hay que darse de comer donde se la echamos se la echamos la cabeza la espolvoreamos como buena cosa borrar memoria puedes reiniciar el nivel borrar memoria como no tienes ya está amnésica total invocar puede hacer salir nada donde está nada está usted fuera o hay que llamarla vale vamos a invocarla desinvocarla no no está bien fuera aquí está está hablando ella es un dato feliz pues muy bien no libera no como que libera y esto que es libera esa lada y recibirá una cantidad proporcional de polvo de hadas según la iluminación no que me ha costado mucho traerla y la contra de camares ay mira no sale otra pestañita nueva de hadas o sea no van pets está babo sobre ahí no hay que darle de comer por lo que veo desarrollarla consumiendo un tipo específico de metal o hidromiel esto hay que mirarlo esto hay que mirarlo mira mira tenemos ahí helada tenemos ahí algo que sea continuamente cierto topo de metal tipo de metal o hidromiel para crecer vale hay que hacerle la cervecilla esa de hidromiel que puede consumir todo con esto una chorrada lol si tú vas a consumir alguna pieza de aquí esta se ve como el equipo pero que me haces que me haces madre mía esta se lo come todo madre mía esta mujer se come el equipo con cristales engastados y todo esta hay que echar de comer antes de que se nos coma la armadura cuidado que esto es como una termita y es algún tipo de metal pero que tipo de metal dice necesitan consumir cierto tipo de metal que cierto tipo de metal será pues tendremos que echar un vistazo a ver lo que le pongan bueno pues como no tenemos ni idea no será el famoso polvo de hadas pero bueno no lo sé esto ya se mirará pero bueno ya hemos descubierto como se hace la quest del hada que el por qué no nos salía el hada porque más que veníamos aquí con nuestras alas esta hadita de aquí no salía era invisible y es porque tenemos que terminar las quests completas de calpion del fantasma vale cuando te sale calpion ha sido completado ahí ahí es donde hay que venir aquí ya después de coger la web del fantasma de la reina obviamente pues nada y esta mujer me vuelve de aquí una quest como puede un escalón tan pequeño no dejarme pasar y nos da otra pues más a ver repetir misterios acompañantes no sé qué he hecho pero ya que estamos este se ha quedado atorado es no para de darme alas o cómo va la cosa mira ahora ya sí ya ha parado ya ha parado no sé qué ha hecho pero ya ha parado anda mira tengo dos más pues vamos a probarlas a las tuer siempre a las tuer siempre oh están más chuchurías serena vamos a verlas ya no puedes registrarte porque ah vale porque no estamos aquí al lado pretoño de camano aquí estamos porque no porque porque no qué es esto qué fue eso es que solamente puede tener un hada verdad eso es lo que pasa esta era brillo tenue y estas también son de brillos tenues esta es la remilgada serena meticulosa pues será por el tipo de tono de voz o algo así a ver si a ver si puedo que habrá que liberarla te da polvo de hadas y metes alguna de estas porque parece que nada más que podemos tener un hada bueno pues ya lo dejamos el caso era que vierais como se conseguía la quest porque esa mujer no aparece aparece cuando le da gana y cuando le da gana es cuando habéis completado calpeon pues nada hasta luego